Si te gusta Minecraft, has de conocer a los diferentes mobs. En estos mobs están los hostiles, que son los que te atacan, los pacíficos, que son los que no te atacan, y los neutrales, que son los que te atacan solo si los golpeas tú primero. Pero hoy estaremos hablando del daño, y así tú tendrás una mini guía de con qué mobs juntarte y con cuáles no. Recuerda, el jugador solo tiene 10 corazones, y hoy veremos de los mobs que menos te quitan, hasta los que más te quitan. Veremos de uno que te quita un solo corazón, y otro que te quita 50 corazones. Así que recuerda suscribirte, regalarme un like, comentar y activar la campanita. También compartir este video para que más gente pueda verlo, y decirme en los comentarios, ¿Cuál es el mob que más odias? ¿Yo de Olbex? ¿Y qué otro video te gustaría en el canal? Y bueno, hoy estoy acompañado de mi compa Ismael Crack, que así le estaremos diciendo en el video. Él no tiene canal actualmente, se lo han borrado, pero si quieren, pues... Pero si algún día se crea su canal, yo se los estaré pasando en una comunidad, pero solo si crea su canal algún día. Así que, sin más que decir, yo soy Santiago Lentresen, con Ismael Crack, y comencemos. Número 13, estaremos hablando de los mobs que te quitan un corazón, y estos son la llama, con sus escupitajos, los silverfish, que estos son los que aparecen cuando estás cerca de un portal al Ent. El jugador, el jugador cuando te da consuelos humanos y ninguna otra espada, y el illusioner, bueno, el ilusionista, que son estos como aldeanos, que actualmente ya no existen, están borrados del juego, pero antes existían y esos te quitaban un solo corazón. Número 12, las arañas. Las arañas son las que se generan en las cuevas, o también los que te quitan dos corazones, los Endermite, o también los Striders, son como esqueletos congelados. Y te voy a dar un dato de los Endermite, cuando tiras un Ender Pearl, probablemente muy pocas veces aparezcan un Endermite, y Cosa del Muente te causan dos corazones de daño. 11. Estaremos viendo los que te guidan tres corazones. Las abejas, con su veneno, los husks, que son estos zombies que aparecen en los desiertos, los pezglobos, también con sus venenos, pero los pezglobos pequeños, los zoglins, que son estos super cerdos grandotes que existen en el Nether, el zombie y el zombie aldeano, que también te quitan solo tres corazones. Número 10. Esta vez vamos a traer con el Hoglin. Este te quita cuatro corazones. El Hoglin y el Pinglin aparecen en el Nether, el Saqueador, el Shuliker, el Slime, y el Lobo Salvaje de cuatro corazones. El Lobo Salvaje lo pongo aquí, porque cuando le golpeas, te viene su maná y le golpeas. Le golpeas. Número 9. Aquí los que te quitan cinco corazones, que son el pez, el pezglobo obviamente, ya en su forma grande, y el Blaze, que son estos maps que necesitas para pasarte al juego, y así tener las varas de Blaze, ¿no? Obviamente. Número 8. El Cubo de Magma. Estos aparecen igualmente en el Nether. También es el Phantom. Esos aparecen cuando no duermes por durante dos días. También está el Guardián, que está en los templos de agua, no sé cómo se llaman. Los templos oceánicos. Los monumentos. Gracias, Santi. Y también el Oso Polar. Te quitan seis de corazones, así que ten cuidado con los... Si le pegas a Mamá Oso, ya sabes. Número 7. Estos son los que te quitan siete de daño. No, casualidades. Están el Golem de Hierro, que aquí ya estamos en bandas grandes, ¿eh? Ya recuerda que el jugador solo tiene diez corazones, y siete ya es bastante. Está el Golem de Hierro y el Enderman, así que ten cuidado al Enderman, y un truco, sálvate del Enderman con agua, y otro truco, sálvate del Golem de Hierro con una torre, o haciendo una como torrecita, una basecita, donde él no quepa y no te puede golpear, porque si te golpea, te saca volando. Pero, amigo, llegas al espacio. Ok. Número 6. El Conejo. El Conejo asesino lo quitaron. Antes estaba. Era gigantesco. ¿Sabías? El Wither estaba también. El Esqueleto Wither también. O el Guardián Mayor. Es un anciano todavía. Y Zombie como tu abuela. Como tu abuela. Zombie Pigman. Quita ocho corazones, así que ya sabes, el Pigman no lo atormentes. Número 5. Estos son los que te quitan nueve corazones, amigos. Es que si te quitan nueve corazones, has que es muerto. Aquí hay pocos. Estamos con el Bex, que como ya les dije, te odio, Bex del Diablo. Y el Ahogado con Tridente. Es que los Ahogados con Tridente obviamente son mucho más fuertes que los Ahogados normales. Y al tener un Tridente, pues te quita nueve corazones. Y aquí también entra el jugador con Tridente. Porque si un jugador te tira un Tridente, pues te hace lo mismo que un Ahogado con Tridente, que son nueve corazones. Y vaya, no le encuentro fea esa lógica de Santi. Y número 4. El Vindicator. El Ender Dragon y el Devastador quitan 12 de corazones. Y esos son bestias. El Devastador aparece cuando tenés a los devastadores, a los saqueadores en las aldeas. Así que cúbrete también del Ender Dragon. Es una bestia también. 3. Número 3. Estos son los que te quitan 17 corazones. Y amigo, ahí necesitas una manzana encantada como para no morirte y un Totem. Y aquí solo hay uno. Y es uno de los más más horribles de encontrarse en el Nether y son los Ghasts. Que te tiran su bola de fuego y es que te revientan, amigo. Te revientan. Número 2. El Creeper. Y gigante 49 y 50 corazones. El Creeper es una bestia y el gigante no digamos. Bueno, que actualmente el gigante está eliminado porque obviamente una bestia así de ese tamaño nadie lo quiere. El gigante, si no lo saben, es un zombie super gigante como dicen. Número 1. Estos ya te quitan 97 corazones, amigo. Es que ponganme la música buena. 97 corazones. Bueno, los 97 corazones es que, amigo, necesitas bastante. Hazte cuenta que el jugador tiene 10 corazones. Eso sí que necesitarías el... O sea, que necesitarías 10 veces lo que ya tienes como para sobrevivir a un Creeper cargado. Sí, el Creeper cargado es el mob que más daño te hace y pues no es ninguna sorpresa pues es el doble de un Creeper normal que quita 50 corazones pero pues no es el doble exacto pero sí, es bastante más fuerte. El Creeper cargado es muy difícil de encontrar y lo que tienes que hacer para conseguirlo es que le caiga un rayo que puede ser con un tridente o hasta con un rayo natural a un Creeper normal y esto se convertirá en un Creeper cargado lleno de electricidad que al explotarte te hace pum y pa' tu casa. Pa' tu casa. Ajá. Y si se sienta... Y si se sienta... Y si está al lado de un mob al explotar pues puedes hacerte una granja tú de cabezas, ¿no? De mobs, de zombies, de esqueletos, de lo que tú quieras. Así que bueno, amigos, espero que les haya encantado este video de parte de mía y de Ismael Crack. Aquí estoy, amigos. A nosotros nos encantó realizar este video sin duda. Es un video un poco corto porque pues no dura mucho, dura como uno de sus nueve minutos ahí, bueno, no es tan corto. Pero espero que les haya encantado. Si quieren más videos así recuerden suscribirse, regalarle un like y comentar qué video les gustaría para el canal. Recuerden odiar al Creeper cargado y nunca se junten con sus amigos porque hay pandemia y ellos sí te quitan sin corazones. Así que bueno, nos vemos y hasta la próxima. Bye. chau. 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 Gracias por ver el video.